En una jornada memorable, días pasados visitó la ciudad de Sunchales el reconocido historiador y escritor Felipe Piña para presentar su último trabajo, La Voz del Gran Jefe, dedicado al General José de San Martín. Y previo a su disertación, que fue seguida con inocultable interés por un auditorio absolutamente desbordado, ya que debieron ampliar su capacidad para dar cabida a la numerosa cantidad de personas interesadas en la exposición y en tres puntos remotos a través de videoconferencia, Paraná, Villa María y General Rodríguez, compartió un momento con representantes de medios de comunicación social de la ciudad de Sunchales y también de la que formó parte Teleregión. El visitante puso de relieve su participación en radio y televisión, manifestando que mi participación junto a Mario Pergolini fue un cambio de vida y un cambio en mi carrera muy importante, porque a través de un programa que hicimos con tanto cariño, para nosotros fue una apuesta muy grande, muy linda, de un equipo de más de 100 personas en jugada que no se había visto prácticamente en televisión de la Argentina y uno notaba que estábamos haciendo algo distinto, cuando veía la emoción de las cámaras de los técnicos que se quedaban después de horario y no les importaba nada, haciendo como patria, ¿no? Esa era la sensación de todo el equipo y la respuesta fue mucho más allá de lo que esperábamos. El programa midió 25 puntos de rating y fue muy bien aceptado por los jóvenes, por los chicos, cumpliendo muy bien el objetivo que teníamos, que era simplemente despertar el interés por la historia. De ninguna manera pensábamos que eso iba a contar toda la historia, sino que de alguna manera era un aperitivo del apetito por la historia argentina y que realmente ocurrió. Se trataba del programa Algo Habrán Hecho. Y en cuanto al libro, en otro pasaje remarcaba que me tomé mi tiempo para hacer este libro por respeto al personaje y porque requiere mucho tiempo de trabajo y maduración. Estoy muy contento con este trabajo que llegó a archivos internacionales y a un trabajo de investigación muy fuerte. La gente lo conoce nominalmente a San Martín, pero debemos conocerlo nominalmente en toda su dimensión. Descartó que haya tenido problemas por investigar a personajes de la historia, reciente enfatizando que la verdad que problemas no tuve. Puede haber debate, pero no lo siento como problema. Me parece que es parte de la vida intelectual y muy saludable que la gente opine diferente y discuta. Nunca me enojo, creo que tengo un estilo y me parece muy bien que la gente opine diferente a mí. Más adelante rescató la intensa actividad de San Martín, además de su acción como militar, enumeró su actividad como gobernador, como hombre interesado por la ciencia, las letras, la cultura y resaltó que falta puntualizar ese entrecruzamiento de las acciones sanmartinianas con la política local, porque durante mucho tiempo esto está cambiando, por suerte. Nos ha enseñado separadamente y un punto aparte eran las campañas de San Martín como si estuvieran en otro planeta, como si no hubieran ocurrido en Argentina. Se entienden las demoras, el retraso a la expedición al Perú, al mismo tiempo y contemporáneamente no entiendo lo que estaba pasando en Buenos Aires, quién gobernaba, qué mezquindades tuvo que sufrir San Martín, qué desprecios políticos tuvo que son ampliamente disimulados. Alvear y Rivadavia disimulan su nivel de enemistad, en algún caso llegó a atentar contra su vida, como en el caso de Alvear. Con respecto a la manera de enseñar en la historia, destacó, creo que sí está cambiando la forma de dar historia, están cambiando las demandas de todo lo que tiene que ver al acceso con la historia. Muchos de quienes denostan a San Martín han esgrimido sus problemas de salud como una debilidad o un defecto que desbarata el valor de su campaña militar. En relación a su salud, Piña dijo, en este sentido, San Martín es un caso patético porque fue tremendo paciente, paciente e impaciente a la vez, paciente de muchísimas enfermedades, de reuma, de artrosis, de asma muy grave, de problemas estomacales, de úlcera perforada y a la vez de una persona que no podía atenderse debidamente porque tenía permanentemente cosas tremendas para hacer. Antes del cruce, el doctor Zapata, su médico, le dice que tiene que guardar reposo absoluto y nosotros bromeamos con algo habrán hecho que pudo haber sido cierto. Cuando el doctor Zapata le dice que debe hacer reposo absoluto, San Martín le dice, sí, cómo no, cruzo los Andes, libero Chile y Perú y me dedico al reposo. Y así fue, de alguna manera cruza los Andes en condiciones tremendas, cruzó los Andes unas seis veces más o menos, ya que era ir y volver. El último cruce, el de la famosa canción, los 60 granaderos, cruza en camilla, vomitando sangre realmente muy mal, allá por 1819. Sobre Sarmiento, por ejemplo, manifestó, mi consejo es tomar a los personajes en su totalidad y no andar recortándolos por partes o por aspectos de su vida, de modo tal que no me parece la descalificación absoluta ni la aprobación absoluta. Así que es mucho más interesante entenderlos como personajes de su época altamente polémicos. Gracias. Gracias. Un joven que tenía su cargo, tropa mucho más adulta que él. Esta carrera militar en España es muy interesante porque lo va a llevar a distintas circunstancias de enfrentamiento con diferentes tropas, primero contra los árabes, después contra los ingleses. Inclusive hay una etapa de subida en la cual está embarcado. Hay un año que se convierte en oficial de marina prácticamente, con alto nivel de eficiencia y para lo cual también se prepara mucho en esta cosa bastante... Gracias. 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 Gracias.